Muy buenas amantes de la tinta, bienvenidos otra vez al significado del tatuaje y hoy os traemos el significado del tatuaje de las tres cruces pero antes de comenzar me gustaría recordarte si quieres hacerte tu próximo tatuaje, si tienes en mente ya tu tatuaje seguramente querrás conocer su significado pues te invitamos a nuestra página web oficial para tatuajes.site aquí abajo, tanto en la descripción del vídeo como en el primer comentario fijado, encontraréis el enlace donde os mandará a nuestra página web oficial donde podréis encontrar una infinidad de significados del tatuaje para elegir venga va, comenzamos el tatuaje de tres cruces tiene un significado 100% religioso si bien es un trazo simple de tinta negra el mismo simboliza la crucifixión de Cristo y los dos ladrones la cruz es uno de los símbolos más antiguos y generalizados de la historia de la humanidad las líneas verticales y horizontales que representan el padre y la madre naturaleza respectivamente el punto de intersección de esas dos líneas es el punto de síntesis que representan en los conceptos místicos y espirituales asociados con la reunión de lo material y lo espiritual dentro de la existencia humana este símbolo generalmente está muy ligado a la religión cristiana a lo largo de la historia se ha comprobado que son varias culturas las que comparten las crucifixiones más allá de la muerte que simboliza y este tatuaje podría llegar a tener dos significados el primero sería un símbolo asociado al sacrificio por las demás personas y el segundo podría ser un recordatorio de que siempre uno puede dar más por otras personas sin buscar nada a cambio y si estás interesado en este diseño aquí te dejamos una amplia galería para que puedas hacerte una idea y tener un criterio a la hora de elegir venga va, mira lo que te voy a poner en este lugar amo, aquí te voy a poner llamentar yo me voy a poner larun Y como siempre, si eres un amante de la tinta, si te encanta el mundo del tatú, no puedes olvidar suscribirte, y si no, aquí tienes más significados del tatuaje. Venga va, hasta el próximo significado.